Bueno, aquí estamos, ya hicimos varios arbolitos, pequeños, por allá están los demás, en aquel lado. Vamos a hacer esta palma y este eucalipto, está grande el eucalipto. Vamos a tirar la otra line. Vamos, vamos a tirar la otra line, en la de 12 onzas, más y baja. Tengo que bajarla, güey. Tengo que tirarla, aquí arriba. Ahí quedó, pura chingonería, pero pura horqueta. Ahí está, pura horqueta. Vamos a subir el lazo. Vamos a subir el lazo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. ¿Vas a subirme? Voy a subirme por medio del lazo. Vamos a meterlo acá. Vamos a ponerlo acá. Aquí ya está. ¿Cuántos pies es? 150 150 pies 150 pies Ahí viene el lazo Ahí está Ahí está, gracias Ahí está 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 pero no se apura 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 en general espalda espalda no Música ¡Gracias! 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 ¡Wow! Ahí quedó el arbol ahí quedó el eucalipto Está grande, vamos a brincar a esa otra palma Capitanajos muchachos Vamos a dar un vuelo para acá Ahí está, ha, ha Vamos a dar un vuelo para acá ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Tiene que ser! ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La vara! ¡Ahí está! ¡Así quedo la... El eucalipto. Y la fauna. Ahí quedaron Unos 70 pies de altura Esta bien grueso